Muy buenas tardes chicos y chicas, como ves aquí, hoy estamos aquí en Infinite Butter. Vamos a hacer un ceviche de pescado y ya tenemos una libra y media, ya la tenemos ya curada en jugo de limón. Ok, cogimos, vamos a coger, para esta receta vamos a utilizar 18 limones, ok. Y luego vamos a añadir a esta, al ceviche de pescado, vamos a utilizar, el pescado que vamos a utilizar es tilapia. La vamos a cortar en trocitos, lo cual primero lo vamos a cortar en lonjitas largas, en lonjas largas y luego en cubitos. Ya te vi cómo lo voy a hacer, para que tú lo puedas visualizar. Se corta en trocitos, ok. Luego de que cortas tu pescado en trocitos, lo vas a ir añadiendo al limón, luego le vas a echar pimienta, sal al gusto, le vas a echar cebolla picadita, le vas a echar pepinos, es opcional, puedes echarle pepinos, ok. Y muy importante, le vas a echar cilantro, picadito, 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 al igual que le vas a echar tomates, cuanela, picadito también, en trocitos pequeñitos, pequeñitos. Ok, vamos a hacer una palsa y luego seguimos dándote toda la receta y para que veas cómo queda un ceviche de pescado mexicano. Bendiciones. 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 Aquí estamos una vez más chicos y chicas Estamos haciendo ceviche de pescado De tilapia de pescado A la mexicana Entonces mira Tengo mi pescado aquí Y lo estoy removiendo en el limón Porque el limón es curativo El limón es que va a curar la tilapia El pescado Entonces el filetillo de pescado Ahora voy a espremir Voy a espremir un poco de limón Que todavía me queda, me falta Voy a espremir un limón más Recuerda que el pescado tiene que quedar sepultado en el limón Ok Tiene que quedar con bastante limón O sea que puedes no removerlo Y asegúrate de que todo lo que la ciclo esté lleno de limón Porque el limón, vuelvo y repito, es que lo va a curar Ahora voy a tomar una cucharada de sea salt La cucharada que estoy usando, es la sal de Himalaya Voy a coger una cucharada y media para esta cantidad de pescado Recuerda que estamos regando con dos libras de pescado Dos libras de tilapia Y ahora voy a coger pimienta al gusto La combinación de la pimienta con el pescado Esto es al gusto La pimienta es suficiente porque le da un sabor Eso es lo que va junto Va la sal, el limón y la pimienta Van a curar el pescado Ok, yo voy a removerlo Y nos vemos para la próxima pausa Para el próximo paso Del filete, perdón Del ceviche de pescado de tilapia mexicana La mexicana Bendiciones Chicos y chicas, aquí como pueden ver Estoy cortando mi papel plástico Para tapar mi paire Porque esto hay que dejarlo curar O sea, hay que dejarlo de dos horas en adelante Puede ser las horas que tú gustes Pero de dos horas en adelante Mientras está en el, para ponerlo en el refrigerador Mientras está en el refrigerador Cada media hora hay que voltearlo Para asegurarse, darle vuelta Y removerlo Para asegurarse de que esté curándose el pescado Hasta que el pescado toma un aspecto blanco Ahora, te dije ahorita que podías usar la sal Himalaya Esta es la sal de mi gusto Tú puedes usar cualquier sal que te guste La sal blanca, la sal Himalaya Ok, yo prefiero la Himalaya rosada Ok, que porque le da un saborcito muy especial Como amar Ok, por eso me gusta Entonces ahora yo voy a poner Voy a colocar mi pescado Ya lo puedes ver Acá Lo voy a colocar en el refrigerador Y nos vemos luego Dios te bendiga Ahora como puedes ver Estamos cortando los tomatitos Que van a ir En nuestro ceviche de pescado Estilo mexicano Aquí tenemos ya Pepino en trocitos Bien pequeñitos Cebollita muy picadita Igualmente tomatitos cubaneras Y el cilantro Ok, todo esto va a ser añadido A nuestra A nuestro pescado curado O sea, al filetillo de tilapia Que está curado en limón Ok, para el ceviche Al estilo mexicano Bueno, esperamos que te guste esta receta Luego ya te vamos a enseñar Y te vamos a mostrar Cómo va a quedar ese ceviche Porque recuerda que cada media hora Vamos a estar removiéndolo Para asegurarnos que el limón Está curando el pescado Bueno, muchas gracias Y bendiciones Nos vemos luego Estamos pilando nuestro pepino El cual también va a ir Dentro de nuestro ceviche Es opcional Recuerda Eso son añadiduras O sea, es la que tú le echas A tu ceviche Para Tanto agrandarlo Como también para añadirle Otros aguas Ok, es muy rico Muy fresco También Crocante Le sacamos toda la semilla Lo vamos a partir en dos Y de ahí Lo vamos a partir en tiritas Y luego en cubitos Le quitamos los finales Lo partimos en dos Y le sacamos toda la comida De adentro Con las cucharitas Le movemos toda la comida Las semillas Lo ponemos al lado Tiramos todas las semillas Ya cortamos en tiritas Y de las tiritas Todas las cortamos juntas Inmediatamente procedemos A cubitos Muy bien Muy bien Muy bien Eso se llama repase Después que tú lo picas Vuelves y lo repasas por encima Mira que chulada Y queda finitito 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 El cilantro Fabuloso Todo esto es para nuestro ceviche De filetillo De filapia A la mexicana Mira que delicia Delicioso Delicioso Tricolor Mira que bello Ay que hermoso Primeros delicia Dos 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 ¡Gracias! Ahora vamos a proceder a picar la cebolla, primero la picamos en estilo booleana y luego entonces picadillo, pequeñito, pequeñito, pequeñito. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos a proceder a picar nuestro cilantro, miren que hermoso cilantro, igualmente picadito, picadito. Todo esto es lo que va a ser, va a ser añadido a nuestro ceviche de tilapia, de filetillo de tilapia en trocitos a la mexicana. Esto es un plato muy rico, así mismo como hicimos previamente el ceviche de camarones, es un plato que es fresco para este tiempo de calor, es fresco para comer, es bien fácil y práctico de preparar. Bueno, ahora estamos escurriendo nuestro pescado para sacarle todo el jugo del limón donde se estaba curando. Pero mira, ya puedes ver, que si puedes ver aquí, mira un trocito, voy a tomar un trocito, mira. Ya está curado, ya está, en pocas palabras, ya se puede comer, ¿ok? Está delicioso, ya está listo esto para empezar entonces a hacer lo que se llama el ceviche de tilete de pescado. Bueno, entonces es riquísimo. Nos vemos entonces en el próximo paso. Bueno, chicas y chicas, ahora voy a reunir todos los ingredientes. O sea, lo que tenía picado antes lo voy a repasar. Recuerda que es pepino, que era opcional, al gusto, lo que tú quieras. Entonces, cilantro, cebolla blanca o roja, en este caso usé blanca, y tomatillos cubanela, ¿ok? Vamos a reunir con el filetillo de pescado. Lo voy a reunir todo. Y ahora con mis manos lo voy a mover. Mira que rico. Esto lo puedo hacer con mucho cuidado. Le voy a echar un poquito más de sal y un poquito más de pimienta, pero ya está prácticamente listo. Mira que rico. Mira que rico. Mira todos estos colores, que lindo. Mira que lindo este ceviche. Tengo aquí un poquito de jugo de limón reservado, por si acaso queda sequito. Un poquito seco. Pero ya puedes ver, esto está delicioso. ¡Mmm! Esto se ve delicioso, huele delicioso. Y es tan fresco, tan fresco. Tan fresco. ¡Míralo acá! Bueno, aquí está todo listo. Todo listo y revuelto. Ya. Aquí puede ser mi ceviche de pescado. Le voy a echar un poquito más de sal. Ok. Y voy a echarle también aguacate. O sea, ahora te voy a dar una pausa. Vamos a picar los aguacates y ya cuando se lo vayamos a añadir, entonces ahí vas a ver el último paso ya de nuestro... De la disfrutación de nuestro ceviche de pescado. ¡Bye! ¡Bendiciones! ¡Bye! Bueno, aquí está el producto final del ceviche de pescado. Mira que rico. Y ahora casi casi ya voy a proceder a servirlo. Lo único que le añadí fue aguacate, pero ya esto está listo para disgustar. Esto está listo para servirlo en las porciones a las diferentes personas y se va a comer... Se va a comer con unas galletitas. Mira las galletitas que tengo aquí. ¿Ok? Estas son las galletitas con las cuales me voy a comer mi ceviche. O sea que yo cojo un pedacito de galleta. Las galletitas son Dux Wheat. Mira que ricas. Son de... De... Wheat. Son muy buenas, integrales. Entonces yo cojo un pedacito, así como este. ¿Ok? Que puedes ver acá. Pongo un pedacito. Un pedacito acá. Le pongo un poquito de ceviche. Aquí. Un poquito. Un poquito. Ahí está. Y ahí. ¡Mmm! ¡Nyummy! Mira que delicia. Mira que delicia. Mira, mira. ¡Mmm! 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 ¡Wow! ¡Qué frescor! ¡Mmm! ¡Mmm! Tengo que cerrar los ojos porque es que... Es delicioso. ¡Mmm! Es exquisito. Simplemente te puedo decir eso. Es exquisito. Tienes que tratarlo. Estamos aquí. Infinite Butter. Dale click. Dale like. Y estamos listos para servirte en eventos. Y estamos listos para servirte en eventos. Llámanos. 917-569-0500. Bye, bye. Infinite Butter. Ceviche de pescado. De felietillo de tilapia. A la mexicana. Bendiciones. Esto sí está rico, señores. Miren que, miren que figura. Una sola gotita yo le he hecho. Esto es valentina. Le llaman valentina. Es como un piconcito. ¿Ok? Y esto es una tostadita. También le puse crema lala. Mírala acá. Aquí la tengo. Crema lala. Deliciosa. Le puse primero la crema lala y ahora me como mi ceviche con mi tostado. Mira que delicia. Mmm. Mmm. El tío está muy sabroso, pero el pan de sal. Delicioso. Mmm. 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 Con la tostada también es quicito. Mmm. Ay, papacito. Esto sí está rico. Mmm. Y mira que ahora sí empiezo a tomar algo como calcocita. Esta calcocita es la taza que el ceviche pues se va a ir. Mmm. O sea, que está así. Si les gusta, si les apetece, también le pueden ser. Salsa y leche. ¿Vente? Ceviche delicioso de filetillo de tilapia a la americana. Mira que quicito. Ya mía. Mmm. 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 Vamos a ponerla a probar para ver cómo atravesar. Aquí tenemos ya pepino en trocitos bien pequeñitos, cebollita muy picadita, igualmente tomatitos cubanela también picaditos, picaditos y el cilantro. Todo esto va a ser añadido a nuestro pescado curado, o sea, al filetillo de tilapia que está curado en limón. Ok, para el ceviche al estilo mexicano. Bueno, esperamos que te guste esta receta, luego ya te vamos a enseñar y te vamos a mostrar cómo va a quedar ese ceviche, porque recuérdate que cada media hora vamos a estar removiéndolo para asegurarnos que el limón está curando el pescado. Bueno, muchas gracias y bendiciones, nos vemos luego. Chicos y chicas, ya estoy aquí hace media hora, te dije que cada media hora tengo que agarrar y voltear mi pescado. Mira la apariencia del pescado ya, o sea, media hora ya ha pasado y ya se está poniendo blanco, ¿ves? Y además de eso, se está chupando el limón, o sea, que el pescado se está curando en el limón. Entonces lo que yo hago es que lo voy removiendo, ok, lo remuevo, lo remuevo, lo remuevo, y al removerlo completamente, ok, lo que hago es que lo tapo de nuevo y lo llevo a la nevera. Media hora más tarde, nos vemos de nuevo. Aquí tengo todos mis picarillos, como puedes ver, que van a ir dentro de mi pescado, los cuales son pepino, cortadito pequeñito, cilantro, tomatito cubanela, y cebolla blanca o cebolla roja. Eso es opcional, ok. Espero que te guste, bendiciones, nos vemos luego. Bueno, aquí está el producto final del ceviche de pescado. Mira qué rico. Y ahora casi casi ya voy a proceder a servirlo. Lo único que le añadí fue aguacate, pero ya esto está listo para disgustar. Esto está listo para servirlo en las porciones a las diferentes personas. Y se va a comer, se va a comer con unas galletitas, mira las galletitas que tengo aquí, ok. Estas son las galletitas con las cuales me voy a comer mi ceviche. O sea que yo cojo un pedacito de galleta. Las galletitas son duck's wheat. Mira qué ricas, son de wheat. Son muy buenas, integrales. Entonces yo cojo un pedacito, así como este, ok. Que puedes ver acá. Cojo un pedacito. Un pedacito acá. Le pongo un poquito de ceviche. Aquí. Un poquito. Un poquito, ahí está. Y ahí. Mmm, yummy. Mira qué delicia. Mira, mira, mira. Mmm. 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 Wow. Qué frescor. Mmm. Mmm. Tengo que cerrar los ojos porque es que es delicioso. Mmm. Es exquisito. Simplemente te puedo decir eso. Es exquisito. Tienes que tratarlo. Estamos aquí. Infinite Butter. Dale click. Dale like. Y estamos listos para servirte en eventos. Llámanos. 917-569-0500. Bye, bye. Infinite Butter. Ceviche de pescado. De felietillo de tilapia. A la mexicana. Bendiciones.